Oye, una mala noticia para Laura Bozzo, y es que según lo que están comentándome, esto pues es una exclusiva, y lo que me están comentando es que le van a quitar una hora de transmisión a Laura Bozzo en Imagen Televisión. No sabemos exactamente por qué, cuál es el cambio y el ajuste de la barra programática, pero van a quitarle una hora, sabemos que no funciona su programa, sabemos que es un fracaso desde su inicio y que no ha levantado nunca, pero pues ahora lo que les podemos contar es que sí, se confirma que a Laura Bozzo le quitarán una hora de su programa en Imagen Televisión, esto es una primicia de nuestro programa, pues yo creo que empieza a verse la salida de Laura de Imagen Televisión, yo no creo que la puedan sostener mucho tiempo con esos niveles de rating, realmente lo hemos dicho y lo decimos porque sucede, si genera un bajón, o sea, si la barra de programación va a un ritmo y ella hace que a lo que venga después de ella le cuesta mucho trabajo levantarse. El público ha dejado de conectar con su programa, con su formato, ¿no? Pues sí, ya está como caduco, ya no nos interesa, bueno, si alguna vez nos interesó y pues ya con una hora menos, pues hasta ella misma va a decir, ah, caray, ¿qué está pasando? ¿Quién sabe si la vibra en el programa fluya? Igual que antes, ¿no? Por lo menos en la producción. Yo lo que creo es que a ella le encantaba estar en Televisa y que nunca fuera de Televisa, fuera de las estrellas, le ha echado tantas ganas. Como que siempre fue también su visión, ¿no? Desde que estaba en Televisa azteca era emigrar a Televisa e hizo lo que tuvo que hacer para irse. Porque se lo dieron como premio de consolación, digamoslo así, o sea, ella fue, tocó la puerta de Televisa, le dijeron, no nos interesas, se fue a Azteca como una segunda opción y cuando Televisa le dijo, no, ya si nos interesas, votó Azteca. Votó Azteca y ahora trabaja en imagen televisión porque tampoco la quieren en Televisa. Entonces, mientras a ella no la quieran en Televisa, evidentemente ella va a trabajar en otras compañías, pero yo la siento como a la mitad de sus ganas. Es como de, estoy aquí porque hay que ganar un sueldo y hay que pagar la renta, ¿no? Oye, se nos fue, bueno, a muchos faranduleros el teléfono de Oyuki, aquí nos lo están pidiendo y Betty González nos manda super chat, cinco dolarotes, ¿se puede comprar desde donde estamos? ¿Estados Unidos? Sí, claro. Sí. ¿Y cómo se marcaría el WhatsApp? A ver si podemos ponerlo otra vez. Ok, ahí les vamos a poner el WhatsApp de Oyuki y sí, claro que se puede porque la asistencia que les da es por, es por medio de, de internet, ¿no? Entonces no es presencial, es el cincuenta y cinco cincuenta y uno cero tres ochenta y siete veintiuno o también a través de su Instagram. Aquí lo vamos a dejar un buen rato para que les dé oportunidad de ir y anotarlo. Sí. Le los dejamos aquí un rato aquí el, el cintillo para que le hablen a los Oyuki. De la nutrición y soy prueba viviente de que sí se puede.